¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Mario y Luigi Dream Team Bros, y me acabo de dar cuenta de que Luigi sí que estaba hecho unos zorros, está a 5 de vida. O sea, hola, trabajo de vida. Bueno, vamos a ver. ¡Ah! Bienvenidos al punto de información de la Isla Armada. Nuestro humilde trabajo es informar a los vizadores sobre las atracciones turísticas que ofrece la isla. ¿Cuál os interesa? El Desierto Cabezada... ¡Despertador! ¡Qué guay! No hay mejor lugar para descansar que Despertador. Allí encontraréis actividades diseñadas al milímetro solo para los turistas. Con razón, ¿es el destino más popular y concurrido de la isla? ¿Y el Desierto Cabezada? Es un lugar árido, y de temperaturas extremas como cabe esperar. En la actualidad se están realizando obras para hacerlo más accesible a los turistas. También se han desenterrado un multitud de objetos pertenecientes al antiguo reino Armada. Imagínate, pedazos de historia enterrados en las dunas. Todavía siguen investigando la zona. Bueno... A ver... Esto que... Ese es el mostrador de información del castillo. ¿Qué piso? Ninguno. ¿A qué? Voy a cotillar por mi cuenta. Ya está. A los trajes. Sí, es como si fuera un paje. ¿Me ayudáis? ¿Me cerráis la cremallera? Gracias, ha sido de mucha ayuda. ¡Guau! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Visitantes! Ah, esto... ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¡No se lo digáis a nadie! A ver, es obvio. A ver, yo lo he dicho, digo, serán mis frases, ¿no? Porque si se supone que el pájaro es la deidad, obviamente esto no... Bien, no me suena vuestra cara. ¿Sois nuevos? He escuchado a la princesa del reino champinón y está divisita. Más os vale comportaros. No pienso quitaros el ojo de encima, chavalines. Eh, soy uno de los que vienen con la princesa. Yo intento averiguar, viendo el... Los pantalones, eh, si son uno de estos... O sea, a lo mejor los pantalones... No, los pantalones forman parte del traje. O sea, a lo mejor es uno de estos. Pero es que es como muy alto, ¿no? Para ser un caracolín de esos. Mira, la tienda, mira. A ver. No tengo. Para estos sí, pero... Es que no tengo. Bueno, sí que tengo en realidad, pero para uno. A ver, es que claro, para vender no tengo nada. ¿Verdad? Bueno. Tengo el champiñón. Tengo mucha hambre. Eso que venden ahí, tiene pinta... Una pinta deliciosa. Bueno, lo siento, pero no estamos abiertos mientras reponemos las existencias. Tengo mucha hambre. Eso que venden ahí, tiene pinta, una pinta deliciosa. De reponer el sistema muy pronto. Estos son medallas. Tiene pinta. A ver. Lo que sí... Voy más rápido dándole con la mano. O sea, Luigi tiene bastante más bien, ¿no? ¿Y esto? No fue lo importante, supongo. ¿Puedo salir afuera? A ver. Si no hay gente y puedo... No, no me dejan explorar. Y por el otro lado tampoco, ¿verdad? Yo es que soy muy de explorar, entonces... No, no me dejan. Qué cabrones. Ah, por cierto, el zoom. Me gusta que esté lejos el zoom. Para ver más zonas del mapa. Cago en la hostia puta, no. Es decir, no se ve, no. Es que se había puesto en negro la pantalla, pero sí, sí, sí. O sea, me había asustado de verdad, ¿eh? Pensaba que de golpe se dejaba de ver la pantalla. En serio. Me asustó. Bueno, si no hay mucho que ver. Si aquí estas puertas están cerradas. No sé. No puedo. No. Eh, uy. ¿Habéis terminado con la visita? Sí, porque... No, no. No voy a comprar. Perfecto, princesa pilla y acompañantes. Prestarme atención. Más adelante encontraréis otra de nuestras atracciones turísticas, ¿sí? Y ahí. Os hemos preparado una actividad especial solo para vosotros. Preparaos. Para una experiencia única. Venga. Bienvenidos a la Isla Almohada. Soy el encargado de la isla, el Dr. Modorra. Me gustaría hablaros sobre su historia. Hace mucho, mucho tiempo. Los Almohadas se establecieron aquí. Fundaron el Reino Almohada. Y el Reino prosperó durante un tiempo. Pero decayó y desapareció para siempre. ¿Qué ocurrió con los Almohadas, eh? La pregunta sigue sin respuesta. Es uno de los muchos misterios que estamos intentando resolver. De hecho, otro de estos misterios yace en las entrañas, el castillo. Algunos dicen que ahí se esconde un tesoro desde los tiempos del Reino Almohada. Los pasadizos más profundos se han descubierto hace poco, hace muy poco. ¿Qué tesoros pensáis que yacen en... ¡Oh, cielos! ¡Qué fascinante! Así que no se ve si hay un tesoro oculto. ¿Qué será? Ese suelo no me gusta. ¡Princesa, te lo ruego! Bájate de aquí, tengo un mal presentimiento. ¿Ves? ¡Oh, no! ¡La plataforma se lleva de la princesa Peach, el maestro Hinoopio! ¡Oye, tú! ¿Por qué habéis montado una plataforma prepulsada? ¡Ah, uy! ¡Así poco hemos descubierto una antigua zona secreta en las profundidades! ¡Uy! Así que instalamos una plataforma para poder explorarla. Pero está en periodo de pruebas. Bueno, lo estaba. La presión de sus pequeñes piecitos ha debido de activar el mecanismo, ¿no? ¡Uy! ¡La tecnología! ¡Sí, magnifique! ¿No habrá sido un peligroso, verdad? ¿Verdad? ¿Cómo el meme? Ni de una persona, ¿no? Demasiado me da para mi gusto. Pero he oído que hay algo que protege el tesoro, ¡wui! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Sabes que es antiguo? ¡La plataforma ha vuelto! Sin ellos. ¡No! ¡No hay gente! ¡Entran ellos, rápido! ¡Volver a poner la plataforma en funcionamiento! ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡No hay gente! Centella Aurelia Centella Aurelia De todos los santos Ay Vale, tengo que saltar Si o si Las primeras me las he dejado Menos mal Ahora por hablar pasará Que solo hay monedas, que no hay enemigos Esta claro que Peach y Kenopio No han intentado coger monedas 3-3-3 Anda, que bonito número El 133 Ala Vaya hostia Luigi Bájate de la pared Venga Más visitantes Pobres necios Contemplad al fantasma que habita este castillo Mi nombre Susurrado por todos con temores Fuego fatuo Largo tiempo he vagado Por esos lúgubres pasaditos Y mientras yo proteja los caminos secretos Nadie logrará pasar más allá de este punto Vuestro destino será el mismo Que aguarda a todos los intrusos Este Y Peach se ha enfrentado a ese monstruito Pregunta Bueno, a esos A los tres Hace mucho tiempo que no combatéis los dos puntos ¿Verdad? Mario no me preocupa en absoluto Pero Luigi No sé yo Que sí, que ya sé Si era una voz así más Más suave Mario Es muy importante Más os voy a olvidaros No 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 sí bien esto no ha terminado todavía, no vuestra destrucción os espera en lo más profundo, nadie puede acercarse a su excelencia impunemente qué chico hay maestro que no pende bien de adelantarse, ese no me gusta mal pinta, no me gusta un pelo sigamos avanzando bueno, ya que estoy aún guardadito ¿creéis que os iba a dejar pasar tan fácilmente? no, para avanzar tendréis que sufrir sí, deberéis sufrir mi despiadado desafío el terror al vacío, la prueba de salto lograré sobrevivir a esta horrible prueba aérea os atrevaréis a descubrir más sobre la prueba de salto ¿estáis seguros? ¿no queréis que os explique la prueba de salto? no espero que os arrepintáis de vuestra decisión durante toda la eternidad prueba de salto, uuuh, qué difícil merecéis cierta felicitación por vuestro progreso pero la siguiente prueba será vuestro fin que si no que no que te calles uy, de verdad mira, uuuh, qué difícil hay no hay nada ¿no? no sueldo luigi, luigi, mario, mario luigi, luigi mario, mario, luigi, luigi mario, Mario luigi, luigi, mario, mario, luigi Ala Ábrete, sésamo Vuelvo a fracasar, José Pues aquí he derrotado a la de Rosa Bueno Venga Que sí, que te calles En serio, es que para que me digas tonterías Es que no merece la pena ni leerte Mario Uy, mira, enemigos Es experiencia Bastante gratuita, de hecho Vaya, tienen ocho de vida Moneditas, moneditas Champi Mario Queda aquí abajo Pum Y te mueres Perfecto Un combate más y subiría a Mario Podréis encontrar la diferencia En serio me lo estás diciendo No han terminado Venga Pues estoy avanzando O sea, no dejaré que sigáis Pero de momento sí A ver, aquí parece un combate más Uy, cuánto bicho Tres Bueno, mira Subo de nivel Nada, suerte Y encima me suelta un champi Mario Mario sube Y Luigi se queda Nada de subir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué sirve? ¿Me deja? Ah, bueno. Me he equivocado de botón en realidad. Quería cancelarlo, pero bueno. Eh, un poco bestia el cambio. De 2 a 5, cuidado. ¡Oh! ¡Oh! De momento no tengo nada de tándem, pero oye. Yo qué sé. Bueno. ¿Qué creíais? Hostia. Ah, no. ¿Había salido más? Ese. Vale. Easy. Muy sencillito. En el siguiente os vais a morir de miedo. Ya veremos. Oh, Peach. ¡Hay alguien ahí! ¡Socorro! Es un robo de Peach. Proceded a la siguiente sala. Rápido. ¡Princesa en peligro! ¡Princesa Peach! ¡Princesa en peligro! ¡Mario! ¡Princesa! ¡Habéis venido a rescatarnos! ¡Ay! Tenía tanto miedo. ¡Uf! ¡Mario! Ha estado muy cerca. Nos hemos refugiado aquí, pero enseguida nos han rodeado. ¿Princesa? ¿Estáis bien? ¿Ahora que ha pasado el peligro? ¿Ese lugar es muy misterioso, no? ¡Cierto! ¿Y eso de mí? ¿Qué estilo arquitectónico tan curioso? ¿Qué será? ¡Mirad! Hay algo delante de la estatua. He de ver qué es. ¿Y por qué? Vale, por aquí no se puede. Bueno, técnicamente no. No se puede. Es un punto de allí. A ver. Es una albuada. Una cosa de piedra de forma rectangular. Es una almohada de piedra. Uy, mira, medallas. Dos cosas de forma redonda. ¡Oh! Oye. ¿Esto no son medallas? ¿Recordáis para qué sirven, verdad? Con ellos podéis conseguir los especiales durante el combate. Vamos a probar ahora mismo. Venga, menú. No, bicono para medallas. Y el de colección. Quiero mirar el de colección. Mi, 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 mi. Vale. Medalla champiñón y medalla principiante. Mario y Luigi recuperan un 30% de vida. Me parece correcto. ¿Qué? 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 Que sí. ¿Y esto? Desafío experto. Sí que hay. Bueno. La señorita tiene que dar la medalla en el próximo combate, ¿vale? No sé qué puede ser esa cosa rectangular. ¿Tenéis alguna idea? Parece una almohada. Pues no. ¿Qué será? Quizás sea un tesoro. A mí me recuerde a una almohada. Si se encontraba que bien guardado, entonces no hay duda. Tiene que ser un tesoro, ¿no? No parece gran cosa para tratar de ser un tesoro. Bueno, vamos a llevarlo. Pues le hemos encontrado algo que puede ser un tesoro. Ahora es el desastre aquí. Vale, Luigi, ¿vos qué haces salir? ¿Quién osa profanar este lugar mientras reposo? Ratas insolente, deteneos ahora mismo. Nadie tiene derecho a tocar a su excelencia. Preparaos para pagar por vuestra afrenta. Vale, Luigi, ¿pero voy a las medallas? No. Vale. Vale. La cosa se está poniendo calentita. Se pasó a ver si sois mal parados. ¡Claro! Ya tengo. ¡Ejem! ¡Pon la estrella! ¡Estención! Vale. Ya se basta. Venga, ¿qué ocurre? ¡Nos pese a atacar! Muy fácil. El hecho de que podrías habernos ayudado desde el principio y esas cosas... ¡Hom! 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 Ah, vale 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 Al menos Y aquí está lo del desafío, a ver Salto excelente Diez excelentes Vale Ahora que sé que hay un desafío de esquivar los ataques Me da miedo fallarlo ¿Ves? Sabía que iba a fallar alguno ¿Ve? ¡Suscríbete! ¡Au! ¡Aaah! Un regalito. Pantalón. A ver. El del esquive... Ah. Cuatro. Un regalito. El de los excelentes. Y me queda sorprendido. Bien. Y el otro también, ¿no? El de usar solo el santo. Ah, no. No he usado solo el santo, he usado algo más. O ha habido algún salto que han hecho excelente. ¡Aaah! Me habéis vencido. ¿Cómo es posible? Bueno. ¿De verdad que ese lugar es seguro? Mario, Luigi. La princesa está preocupada. De momento nos quedamos aquí. Pues se podría comprobar que no hay peligro más adelante. No sé si es buena idea, eh. Que os quedéis aquí. Yo voy a dejarlo aquí. ¿Eh? Y en el próximo pues ya miramos... Más adelante. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle al like, suscribiros, dejar un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.